¿Qué onda? ¿Cómo están mis pequeños saltamontes? Estamos grabando una nueva emisión de David en el Mundo y el día de hoy venimos a la Ciudad de México, a Chalma y pues a ver qué pasa por aquí, porque como dice el dicho, pues ni yendo a bailar a Chalma así que vamos a ver qué hay, qué cosas podemos ver, qué podemos aprender de este lugar qué tradiciones hay por aquí y pues bueno, vamos conmigo y pues vamos a ver qué pasa por aquí Muchas gracias y muchas gracias, bienvenidos a esta torera los dos de los de los de las leñanas y tradiciones Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!